Los robos, asaltos a mano armada, ataques y asesinatos son el pan de cada día. Hace tan solo días el país miraba aterrorizado como un hombre disparaba a pocos pasos de varios niños en Nueva York. También en esa ciudad una cámara de vigilancia captó los últimos segundos de vida de un hombre que forcejeaba con dos asaltantes por una cadena, un reloj, un anillo con diamantes. La víctima terminó con un balazo en la cabeza. En el sur de la Florida una mujer también fue víctima al ser asaltada a plena luz del día cuando intentaba sacar dinero en un cajero automático. Es precisamente por estos incidentes que hoy el presidente Biden anunció su plan estratégico. Cuenta con cinco puntos principales. Frenar el flujo de armas, proveer más recursos a autoridades, invertir en programas comunitarios contra la violencia, ampliar oportunidades de empleo y ayudar a ex convictos a la reinserción a la sociedad. El gobierno de Biden le está permitiendo a los estados que utilicen parte de dinero de rescate de los 350 millones de dólares para buscar herramientas que ayuden a las autoridades locales a reducir el número de armas ilegales que circulan en el país. El anuncio llega a solo dos días del más reciente tiroteo en Nevada, Colorado. Allí un oficial de policía perdió la vida protegiendo a varias personas de un pistolero en una biblioteca. Nuestro buen samaritano es John Hurley, de 40 años de Golden, Colorado. Y es un verdadero héroe que probablemente interrumpió lo que podía haber sido una mayor pérdida de vidas. Por su parte, el presidente Biden planea destinar parte del presupuesto del próximo año fiscal que aún no ha aprobado el Congreso para que haya un agente especializado en armas de fuego en todos los departamentos de policía del país.